Me arrepienta de mi error Voy a curarme esta herida Que yo mismo abrí con un puñal En mi memoria y sangrará El resto de mi vida Aunque me arrepienta de mi error Ya no puedo verte en más Amor En un rincón del corazón Que dará el recuerdo de aquel día Cuando me crucé con la fiat Me arrepienta de la belleza Que vendían esos dos diamantes Que después lloraron su dolor Y se volvieron mi condena Abrazando todo mi dolor Y viendo que la calma no, no la da dormido Si siempre, siempre, siempre vuelve el frío Y la humedad Y con las sombras Que se esconden en un sueño herido Y abrazando todo mi dolor Y con las sombras Y con las sombras ¡Yo no! Gracias.